Bienvenido a nuestro proyecto de investigación, los humedales, una solución hídrica para este trabajo es presentado por Bayron Cárdenas y Mauricio Marquez, estudiantes del segundo medio del Icerra y Mapú de Keyanto. Iniciamos el noticiero de hoy con una lamentable información, que proviene de nuestro humedal en Wildal. Horas de ayer por la tarde, un camión con desperdicios de salmonera volcó en la cuesta de Coinko, precisamente la curva, volcando su carga de desechos en un pequeño río que desemboca en nuestro humedal. Las autoridades sanitarias informan que los daños no se pueden medir aún, pero nuestros vecinos han descubierto en el borde acosero un sinnúmero de aves muertas después de este incidente. Vamos allá con nuestro reportero en terreno, Mauricio. ¿Mauricio? Bayron, aquí despachando desde el lugar de los sellos. Parecen los líquidos del camión han contaminado el humedal. Pero, ¿qué es un humedal para nuestra audiencia? Los humedales son ecosistemas de transición entre un ecosistema terrestre y acuático, que están temporal o permanentemente inundados, regulados por factores climáticos y en contacto de interrelación con los seres vivos que la habitan. Generalmente se los identifica como superficies cubiertas de agua o áreas en las que el agua subterránea aflora la superficie. ¿Por qué son importantes los humedales? Los humedales son vitales para la supervivencia humana. Son uno de los entornos más productivos del mundo. Son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir. Humedales se pueden dividir en dos grandes grupos. Humedales continentales como lacustres, lagos y lagunas. O humedales marinos y costeros, como humedales costeros, costa rocosa, marismas y del tales, entre muchos más. ¿Y qué es una marisma? Son pantanos alobres con inundación periódica ubicados en la zona intermarial del litoral Océano Pacífico, en los estuarios de los ríos y en los mares interiores de Chilué. El anagamiento crea condiciones anaeróbicas y la salinidad de sequía fisiológica, lo que les da condiciones ecológicas extremas. Hoy con eso terminamos la nota verde de Mauricio Márquez. Volvemos con Bayron al estudio. Muchas gracias a ti por el reporte en terreno, Mauricio. Los humedales sí que son necesarios para todo ser, ¿no? Por eso debemos cuidarlos y manifestar nuestro cuidado. Bueno, aquí concluimos nuestro noticiero de hoy. Los esperamos ver en una próxima edición. Muy buenas tardes.